Trataré de dar respuestas a algunos interrogantes y van a quedar planteados muchos otros por supuesto de cuáles serían los principales desafíos que tienen hoy, que se tiene hoy en realidad para la formación de un profesional docente de la ciencia natural específicamente de la química. Entonces, bueno, cuál es la perspectiva epistemológica en la formación, cómo influye la incorporación de las tecnologías y la información y la comunicación en la enseñanza en las aulas, cuáles serían las fuentes de documentación que esos docentes sería deseable que consulten. Bueno, en definitiva, digamos, distintas perspectivas que hacen a la formación docente de nuestros docentes de media, de nuestros profesores de enseñanza media. Mencionaba recién la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las ciencias naturales. ¿Cuáles son algunos de los recursos o estrategias para fortalecer este acercamiento con los estudiantes? A ver, lo primero que planteo es, digamos, este concepto de un sociólogo que es Castel, digamos. Las tecnologías no hay que incorporarlas, las tecnologías están. Por lo tanto, hay que ver cómo se las utiliza y cuál sería la ética para la utilización de esas tecnologías en el aula y hasta dónde podemos llegar, porque, bueno, nuestros nativos digitales, llámese Millenials, Generación Z, etc., etc., la tienen, es de uso cotidiano, o sea, digamos, yo lo que planteo es que están en el aula, hay que saberlas utilizar y en qué momento. Entonces, el desafío de los docentes y en términos de la formación es ver qué es lo que podemos hacer para la mejor utilización de ese recurso que tiene una potencialidad enorme y que es maravilloso, pero que también acarrea un peligro, en algunos casos también una sobrevaloración. Bueno, un poco cuáles son los límites entre la autoridad y la autonomía que le tenemos que dejar para que nuestros alumnos naveguen y, bueno, ahí pongo en tensión algunos de estos conceptos.